Subtitulado por Jnkoil Vamos a hacer cochinaje cuando te busques en la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres ninfomana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques en la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres ninfomana, por eso a ti te traje Eso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Vienes con encaje, quieres que le rompa el traje Sabes que pagó los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado Como fumo blondes, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara El sumo es de puti y sabes que me lo para También eres la para, ando con la que dispara Nunca te ota gota, menos me dice para Ahora dale, dame toque, te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo, te comploto Tu antojo, cualquiera lo dejo, cojo Y lo será porque lo cojo, por ejemplo, los ojos rojos Pa' meterte duro en carne y natao Nunca mal hablado, siempre con cuidado Porque han traicionado, te grabó Con el 13 si lo chupas, más me creje Tengo que meterte a veces pa' que no huele Y vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale, ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale, ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacochinaje Me tomé un jarraje pa' ti Yo te traje una pila Te miré a los ojos como se pan de tu pupila Voy a meterte el caje pa' hasta despertar la pesina Traje el spray con el teuco y la pelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega el nepe como velcro Y si salta reclamaste chispetajo pa' se vuelco Voy a chingarte chulita a lo matón Y a tu zayón Salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la con mi bilón No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo viré, no le tapas como Fiesta pa' aquí, bébete, le gustan los besos estrés Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de guacochinaje Vamos a hacer guacchinaje Vamos a hacer guacchinaje Cuando te busques en la nave Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje Vamos a hacer guacchinaje cuando te busques en la nave Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje Yeah! Moax! Ocho no es Ocho Con el Savage ¿Quién sabe se la agaja? Con el clap y que baja. Vi que ayude a Beru. No hay que llenar, no hay niña. Ya tú sabes qué es lo que es. Es la mafia. ¿Qué es lo que es? Muchas gracias a Rey que aplaude y a Cristinita que dice todo un perreador. Gracias a ambos. Y vamos a leer un poquito lo que escribieron en lo que yo estaba bailando. Vemos por aquí que Sarai dice hola, buenas noches. Gracias Sarai por acompañarnos también. Danielito Bure, mi hermano, ¿cómo estás? Sarai invitó a todos sus fans que son bastantes. Luego de eso dice luces de antro. Claro que sí, Cristinita de Anei, de disco. Y pone un coctelito virtual. Aquí está con nosotros Rey, nuestro padrino de las luces LED. Que le agradecemos mucho estas luces. Gracias por acompañarnos una noche más. Querido amigo. Cristinita de Anei pone unas estrellitas. Y luego Juan Sarabi pone un bocinón deluxe. Daniel, un pajarito muy lindo. Y también una bocina muy bien hermosa. Y un aguacatote abrazador que da un abrazo. Gracias Danielito igualmente. Cristina de Anei. Ey, ey, aplaude. Muchas gracias Rey. Pone una llamita bien cool. Y un pajarito con notitas musicales. Dice Cristinita. Vamos a hacer cochinae. Mmm, qué linda canción, ¿verdad? Y luego pone notitas musicales. Y aplaudió. Y puso un perreo bien, bien hermoso. Bien puerco como deben ser Rey. Ja, 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 ja. Todo un perreador. Dice todo un perreador, Cristinita. Muchas gracias. Los aplausos de Rey, corazoncitos de Cristinita. Y aplausos de Daniel de Saray. Gracias a todos.